Luisa Onofri, hoy aquí en la Escuela Santiago Felipe Llaver, con un acto emotivo y muy especial. Sí, Marcelo, como vos lo dijiste, es un acto muy emotivo, es un acto para agradecer a cada uno de los excombatientes que estuvieron en Molvina, a los que volvieron y a los que no volvieron, y también a sus familias que acompañaron a cada uno de ellos. Momento especial porque la presencia de Sergio Cheff, un veterano de guerra, estuvo hoy aquí y eso le dio un marco especial, ¿no?, a esto. Un marco especial, un marco emotivo, porque Sergio es un amigo de la casa, es un compañero de trabajo de la municipalidad, una persona humanamente sensible y una persona excepcional como ser humano. Así que yo siempre agradecida de todos los excombatientes y desde la municipalidad queremos honrar a cada uno de los soldados, aquellos jovencitos que estuvieron representándonos en Molvina para defender nuestra Argentina querida. ¿Está pensado desde la municipalidad que se hagan charlas con los veteranos de guerra en las escuelas? Sí, así es. Lo hemos pensado en esta temática de ir por las escuelas, ya han sido invitadas todas las escuelas con la agrupación de los excombatientes, y la idea es esta, de interactuar con los jóvenes, que son los chicos que tienen muchas preguntas de esta guerra que pasó hace tantos años, pero jóvenes como ellos que no tenían experiencia. Así que bueno, esta es la idea de la municipalidad este año, de llevar esta temática a todas las escuelas. Estamos muy emocionados, movilizados. Un honor para nosotros que el acto de nuestra escuela haya sido elegido como acto oficial del departamento de San Martín, recibir a nuestras autoridades departamentales, recibir especialmente la visita del combatiente Sergio Cheff, fue la verdad que una emoción para nosotros y especialmente para nuestros estudiantes. Para ellos fue una sorpresa y bueno, tal es así que quisieron acercarse a saludarlo y a conocerlo, él muy generosamente se quedó para compartir con ellos un ratito más. Qué importante es el testimonio de ellos, ¿no? Hoy esta historia viva, como siempre le decimos, ¿no? El testimonio vivo de lo que sucedió en aquella gesta. Tristemente. Para nosotros es, como te decía, muy movilizante su testimonio, es parte de nuestra historia, es muy importante este acto recordando lo que pasó y recibirlo para poder darle y hacerle saber que tiene él y todos los combatientes de Malvinas nuestro eterno respeto y agradecimiento por lo que ellos tuvieron que vivir y dejar en ese territorio tan lejano. ¡Gracias!